Cuando el sol se va ocultando y las estrellas comienzan a adornar el cielo, solo puedes dar gracias a Dios por un día más que termina. El escuchar el sonido de los grillos, sentir la brisa del agua, esperar y confiar en tu Creador que te dará la dicha de mirar nuevamente a tu familia. Tu alma se alegrará por el milagro de la vida, para contemplar la naturaleza, las maravillas que Él nos regala, el poder conectar, abrazar los árboles y sentir el suelo. Es como esa canción que todos quisiéramos escuchar, sentir, amarla y vivirla. Es como estar ahí y saber que solo te está esperando. Es tan fácil conectar con ella y tan difícil de separarse. En ella encontramos el aire, el agua, la tierra y la vida entera. ¿Qué sientes cuando el viento sopla? El tocar el agua, cuando caminas, la tarde cae en el horizonte y miras las maravillas, el regalo de la naturaleza, la dicha de amarla y vivirla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!